¿Y por qué con tanto delirio, tú me quieres ver para el tiempo? El hombre humilde del pueblo, desde mediados del siglo pasado, se organizó en grupos corales para cantar representando su barrio en distintas competencias, en distintos niveles competitivos. Estas agrupaciones estaban integradas por hombres y mujeres que se reunían generalmente en las salas de las casas en donde había un cabildo de nación y que generalmente tenían prohibidos sus toques rituales. La finalidad de estos grupos era principalmente competitiva, aunque además visitaban las autoridades y los vecinos principales y recibían como aliciente también propinas, golosinas, dulces y bebidas. Estas agrupaciones corales tenían todas la misma estructura. Muchas de ellas representaban a un barrio y tenían este nombre. Además recibían nombres de flores o nombres de árboles de maderas preciosas. Se conocieron estos coros de clave en La Habana, en Matanzas, en Santiespíritus y en Trinidad y quizás en algunas otras poblaciones en donde todavía no tenemos referencias de su existencia. El hecho de que se reunieran en las salas de los cabildos de nación era quizás para con sus ensayos, ya que eran coros de 50, 60 o 100 voces, ocultar el sonido de las ceremonias rituales que estaban prohibidas por las autoridades coloniales. Quizás de aquí venga la frase aquella de en el cuarto de atrás hay rumba. En el canto de estos coros intervenía un solista, que era el que iniciaba el canto con una frase que luego repetía el coro. alternando con una serie de giros improvisados por este solista. El solista comenzaba su canto y se iban incorporando poco a poco los instrumentos acompañantes. oloro, 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 oloro. Negros buenos, ven acá Oye este carro caramba, ¿quién es que se calla a ver? ¡Viva! 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 Tambol y muela, si a la zona Tambol y muela, si a la zona Rumbera, buena caramba y de madrugas ¡Viva! 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 Algunas veces aparecían guitarras, tres y bandurrias otras veces eran solamente instrumentos de percusión afropubana Se ha dicho que estas organizaciones tienen influencia africana lo cual es fácilmente apreciable Se ha dicho también que tienen influencia hispánica Si nos referimos a esta influencia, tenemos que recordar que en España se agrupaban muchos jóvenes también en forma altifonal, de solista y coro y tenían la misma costumbre de recorrer el barrio, de recorrer las casas principales cuando había boda cantaban a las bodas, cuando había romería cantaban también en las fiestas patronales y recibían también las propinas y las golosinas que les obsequiaban los vecinos principales Las tonadas trinitarias pertenecen a este grupo de cantos corales Resultan ser los más primitivos, los más simples desde el punto de vista melódico y textual Sin embargo, son los que tienen mayor riqueza rítmica y mayor influencia africana Sus cantos recuerdan los antiguos cantos de los congos los cantos de yuca o las macutas y sus instrumentos todavía tienen la estructura primitiva con el sistema de tensión del cuero a base de cuñas y tensores externos de cuerda Usan una guataca o una muela de arado y un guiro Los tres tambores de cuña, al ser de distintos tamaños suenan en tres ámbitos o alturas sonoras y reciben, al igual que otras combinaciones de origen africano los nombres de bombosalidor, solo golpe y quinto Primero se incorpora el bombosalidor, después el solo golpe y después la guataca y el guiro La guataca es la que sirve de equilibrio rítmico al conjunto y es la que marca un ritmo ternario que es al que se le ha llamado clave africana o 6x8 africano Los tambores mantienen toda una estructura de ritmos superpuestos entablando una parla, entablando una conversación entre esos esquemas rítmicos La tonada en sí no es más que una frase melódica con un texto simple, a veces enigmático Quizás en algún momento este texto tuvo un significado pero con el tiempo se ha ido perdiendo y hoy requeriría de una explicación cada uno de esos textos ¿Por qué se le llama fandango? Algunos de los directores del grupo actual de tonadas nos explicó que antiguamente se le decía fandango porque al encontrarse dos grupos de tonadas y discutir entre ellos a base de la competencia artística de los cantos de cada uno se formaba el fandango Fandango ha sido una palabra utilizada en diversas ocasiones Se dice que es de origen africano y que se llevó a España con algunos elementos melódicos y rítmicos de aquí de América y se utilizó para cantos y bailes en España Hay géneros de canto y de danza que se llaman fandango y fandanguillo Sin embargo, en la provincia de Las Villas el significado que tiene es de encuentro rival de Lío, de Piñacera, de Rebolico Por eso es que al encontrarse dos grupos de tonadas siempre empezaban en tonadas y terminaban en fandango Esa es la explicación popular que se le da En este momento, las tonadas de fandango son ejecutadas por un coro organizado por el Consejo Nacional de Cultura y tienen una integración de los antiguos cantadores de los dos grupos rivales que había en Trinidad En este momento, la emulación es artística, no competitiva Y laубa es la únicalesia bas señora Música Ay, oír el pinto, el tambor y la clave, oír el ruido, caramba, de mi hombre. ¡Gracias! ¡Gracias!